¿Qué es el Partido Liberal? Es una elección colectiva, es una elección corporativa. Lo que hay es que fortalecer la presencia de un partido unificado que no se divida en empresas personales, sino por el contrario se fortalezca en su plataforma ideológica y programática y abra su espacio fundamentalmente al fervor de la ciudadanía participante o a los ejercicios de co-gobierno ciudadano.